Procesando tus ácidos Quisiera ser Tu luna, tu sol Bañarte la piel Cada amanecer Como un mariposa Posarme en tu rosa Lelamla, lelamle Lelamla, lelam Oh, na, na, na Lelamla, lelamla, lelamla Voy a chuparte Como a un chocolate Comenzaré por tu boca Para robarme tu aliento De tal manera Que te desplomes En mis brazos En mis brazos Quiero transmitirte Todo mi calor El fuego que me provocas Con el fin que te derritas En mi pecho En mi pecho En mi pecho En mi pecho Dame chocolate Toda la mañana Dame chocolate El fin de semana Dame chocolate Cosita rica Dame chocolate Dame un besito Dame chocolate De tu bocuita Dame chocolate Dame chocolate Dame chocolate De tu bocuita Dame un besito adults ¡Suscríbete al canal!